Y de nueva cuenta, desde luego, pedimos su colaboración, si usted ha visto, tiene... Pero lamentablemente, el caso de Dylan no es el único que hay en el país. La Red por los Derechos de la Infancia dio estas cifras brutales en este contexto del robo del pequeño Dylan. Del 1 de enero al 21 de julio de este año, han sido reportados como desaparecidos 1.970 niñas, niños y adolescentes. Es decir, 7 desaparecidos cada día. De estos 1.970 desaparecidos, 1.265, el 64% son mujeres y 705, el 36%, son hombres. Las cinco entidades con mayor número de desapariciones en lo que va del año, estamos hablando de niños, son el Estado de México con 571, le sigue Jalisco con 311, Ciudad de México con 308, Morelos con 110 y el Estado de Durango con 65. Aquí en la capital siguen desaparecidos 128 menores, en Jalisco 59, en el Estado de México 35, en Morelos 28 y en Durango 2. Se tiene un registro de 12.762 niñas, niños y adolescentes desaparecidos desde el 2006. La Red por los Derechos de la Infancia alertó que de 40 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos que sufren el impacto de la profunda crisis de derechos humanos que vive el país, muchos de ellos están desaparecidos. Así que justicia para Dylan, pero también para todas las niñas, niños y adolescentes que hoy están desaparecidos. Y ahora vamos a hablar de el COVID-19 en México, que de acuerdo con la Secretaría de Salud sigue avanzando. Salió en un dineral, por cierto, tenerlo en California. Pero bueno, como se lo presentamos aquí ayer tempranito, mientras ocurría, el gobierno federal presentó un amplio proyecto de reforma al sistema de pensiones en consenso con el Consejo Coordinador Empresarial y con la Confederación de Trabajadores de México. Vamos a revisar los principales puntos de este proyecto que será enviado al Congreso. Plantea aumentar la aportación de 6.5 a 15%. Esa aportación será totalmente por parte del patrón y la del trabajador no se incrementa. El aumento será paulatino, gradual, a lo largo de un periodo de 8 años. La aportación del gobierno se transforma en una cuota social concentrada en los trabajadores que tienen menores ingresos. Propone reducir las semanas de cotización de 1.250 que hay ahora, que es algo así como 25 años de cotizar, a 750, es decir, 15 años. Más adelante se elevará gradualmente en un periodo de 10 años a 1.000 semanas. Aumenta el valor de la pensión de un promedio actual de 3.289 pesos a un valor de 4.345 en función de la edad, las semanas cotizadas y, desde luego, el salario base de cotización. Esto podría llegar al 220% del salario mínimo vigente. Planea incrementar la pensión del trabajador en 40% en promedio. Los trabajadores con derecho a pensión aumentarán de 56% a 97% y la pensión garantizada aumentaría su cobertura de 34% a 82% de los trabajadores. Reduce las comisiones de las Afores por debajo del 1%. Y precisamente sobre este tema, ya se lo adelantaba yo desde el principio de este espacio, vamos a hablar con el secretario de Hacienda, pero antes con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, que está en la línea de despierta. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Pues, primero que nada, ¿cómo les fue en Palacio Nacional ayer y, sobre todo, en este, me parece, año de negociación con el gobierno federal para llegar a este acuerdo? Bueno, hiciste un magnífico resumen de...